Me ha contactado una marca que ha optado a un perro durante la cuarentena Mirad que pasada el solazo que pegas está súper a gustito Mirad este perro gracioso No van a de bañarme Estoy muerta Muerta, muerta Te he hecho la trampa Aquí he puesto con los mismos platos del camping Gracias 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 Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y para los que no conocen a esta cosita Se llama Gigi Y a partir de ahora ya no podré vivir sin verla Porque es la cosa más bonita de todo Todo el planeta ¿Sí o no Gigi? Ni siquiera me lavo la cara He estado contestando unos pocos comentarios en Youtube Porque los domingos se sube vídeo He bebido agua Me he hecho ahora el café Y digo voy a abrir este vídeo Antes de irme al baño A... pues eso Y bueno Hoy teníamos plan de irnos de excursión al camp Luego cambiamos a irnos a una excursión Que hicimos el año pasado ¿Quieres la pelota? Este año queríamos volver a repetir esa excursión Pero está lloviendo ahora mismo en Seattle Y aunque va a parar en un par de horas Que va a estar mojada la tierra Igual hacemos barbacoa aquí Porque hace mucho tiempo que no vemos a mi vecina Simring Y os presento al perro que adoptó un perro durante la cuarentena Ese es mi plan de domingo Espero que os apetezca pasar este ratito conmigo Voy a beberme el café Y a prepararme para el día Ha pasado un buen ratillo He estado editando y me he vestido Me he puesto este pantalón que me compré en Target durante la cuarentena Este jersey de mango que también compré en la cuarentena Que me equivoqué con la talla y me queda la manga corta Y las vans que las rescaté ayer Y el plan ahora es irnos a dar un paseo Y me voy a sentar aquí para contaros una cosa que me hace muchísima ilusión Y es que me ha contactado una marca Y estoy súper contenta porque sabéis que me encanta toda la joyería dorada De hecho los arros que llevo todos los días son dorados No puede ir más con mi estilo o con las cosas que me gustan Se llama Ana Luisa y tiene cosas monísimas Te lo manda a casa en estas bolsitas Yo me pedí todo en dorado pero también tienen cosas plateadas Me pedí estos aritos que me parecen preciosos La estrella y la lunita Y mirad, los que seguís los vlogs sabéis que en Navidad cuando fuimos a Los Ángeles Me hice agujeros y me pedí más pendientes Me gusta como cambiarme los pendientes Pones menos maquillaje pero te pones un par de joyitas así Encima con los brillitos y con esto aquí colgando Me parece que tienen un rollazo Luego también me pedí un colgante Porque sabéis que siempre llevo colgante A veces los llevo solos A veces los llevo mucho mezclados Y últimamente lo que más me gustan son las cadenitas Igual creo que lo puedes usar como pulsera doble A mí me gusta mucho como colgante Tiene esto aquí para que lo puedas poner más corto tipo choque O para que lo puedas poner más larguito Mirad qué detalle que al final trae un diamantito así Me parece monísima Y encima eso, fabrican en Brooklyn y París Con plata y oro reciclado Así que si llevas algo mono, baratillo, de buena calidad Y me ayudas al medio ambiente Pues bienvenido sea O sea, es que no puede ser más top Y luego la otra cosita que pedí Que me flipa Súper, súper, súper especial No tiene ni tuerca ni nada Es simplemente para enganchártelo en la oreja Si te da miedo las agujas Si pasas totalmente del dolor De los primeros meses de hacerte un pendiente nuevo Tener la oreja decorada Porque al final es bastante tocho Se ve bastante bien Saques que tienen para todos los gustos Este cuesta 59 Me parece que está súper bien Para el acabado que tiene La calidad que tiene He duchado también alguna vez No se le ha ido el color No me ha manchado No se ha puesto fea Nada El pendientito ese que lleva colgando Y todo no se ha caído Este de aquí también son 59 Y los más carillos Pero también los más especiales Porque no solamente llevan el baño en oro De 14 kilates Sino llevan lo brillantito eso Estos cuestan 75 Pero eso, me parecen súper especiales Para un regalo Me parecen también súper ponibles Si vas más deportiva como yo Y para dar un paseo Te alegran totalmente el outfit Si vas más arreglada Con un vestido y unos tacones Pues tienes ahí el brillito Sirven para de día Para de noche Súper agradecida Porque después de tanto tiempo Haciendo vídeos en YouTube Que me haya contactado una marca tan guay Que va tanto conmigo Me hace súper feliz Y nada Que os dejo las tres cositas Que yo elegí En la cajita de información Toda la página web en general Para que podáis ver Todo lo que tienen Con esto y un bizcocho Nos vamos a dar un paseíto Y luego volveremos Y subiremos a la azotea Me voy a tomar una nectarina Tipo snack Porque no he desayunado Así fresquita Tan buena Eso es una albaricoca Esto es una nectarina No sé Son de la misma familia seguro Y también voy a cogerme Un poco de damame ¡Paname! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que sabe. Dátil, yo creo, y un poquillo a carbón. Si quieres imaginarte, lo pones más el color. Y este es tahini chocolate supercookie se llama. Y bueno, pues lleva chocolate, tahini y trocitos de galletas muy ricos. Me encanta. Si tenéis la oportunidad de venir a Seattle, es uno de los favoritos. Sin duda. Está, te prometo, demasiado bueno. Este está mejor. Están los dos súper ricos. Vamos a aprovechar para cerrar aquí el vídeo. Y nada, que esperamos que os haya gustado y que si es así, que no tenéis un súper like y que os suscribáis al canal, por favor. Ellos también lo piensan. Ellos han dicho que si os ha gustado que por favor, les deis un like. Espero que estéis tan contentos como yo de mi primera colaboración. Ojalá vengan muchas más porque me hace muchísima ilusión. Él me ha dicho que le encanta la joyería ahora. Sí, es que es eso, que estoy contenta porque es una marca que tiene cosas que es que son tal cual yo. Deba a cualquier vídeo, llevo oro. Más bueno o más malo, pero siempre llevo oro. Además me han dado un código de descuento que no sé si os lo he dicho antes. Tranquilatem10. Lo voy a dejar por aquí de todas maneras para que no os olvidéis. También en la cajita de información es un 10% de descuento en toda la web. O sea que podéis coger dorado, plata, con brillo, sin brillo, collares, anillos, pendientes, grandes, más chicos. Ya os he dicho que tienen para todos los gustos. Espero que os gusten tanto como a mí y que me contéis en los comentarios si os cogéis algo. Y nada más, que yo os mando un beso enorme, gigante y como siempre nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Adiós!